Pollos Garza en Montemorelos te ofrece los mejores pollos y carnes asadas. Si quieres disfrutar de un delicioso pollo asado con todos sus complementos, recuerda que nosotros tenemos el mejor servicio a domicilio y para llevar. Cada orden de suculento pollo o carne asada incluye salchichas, tortillas, cebolla asada, totopos y nuestra receta secreta de frijoles a la charra, papas fritas y salsa para que disfrutes con tu familia una deliciosa comida. Pollos Garza en Montemorelos te ofrece la mejor atención en nuestras dos sucursales. Avenida Cementerio frente al Panteón Municipal y Avenida Lacunza esquina con calle Cuauhtémoc a un lado de Soriana. Arma tu combo de pollo y carne y aprovecha nuestras grandes promociones y la mejor atención solamente en Pollos Garza. Ven y llévate todos los miércoles un pollo a solo 100 pesos. Servicio a domicilio al 26 7 20 44. Solo márcanos y nosotros te llevamos tu pedido a la comodidad de tu casa. Solo aquí en Pollos Garza, los más ricos de Montemorelos y toda la región. ¡Te esperamos!